Y mis brazos se van contigo Que los suyos se vengan conmigo Para ver los dos callar Pintan nuestros labios heridos Respirse mil cosas sorpresas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabaré esta grande visión Y volverte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Y cuando me enfrenté muy fuerte Pa' que sientan a mi corazón Que me guste y por Dios me gustan Y que se hagan regalos de amor Que mi alma se ve contigo Que conmigo está tu corazón Que me indiquen, que hablen, que me digan Y hoy tú siempre tendremos razón Pintan nuestros labios heridos Y vivir esos ojos bonitos Y acabaré esta grande visión Y volverte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción, que tu mano me aprecia muy fuerte, para que sienta a mi corazón. Y en mi pecho sentir la emoción, que tu mano me aprecia muy fuerte, para que sienta a mi corazón, que tu mano me aprecia muy fuerte, para que sienta a mi corazón. Tendremos razón.